Este sábado 40 emprendedores sancarleños tuvieron la oportunidad de exponer sus productos y servicios en la primera feria de negocios que impulsó el Colegio de Ciencias Económicas y la Municipalidad de San Carlos. En cada uno de ellos y ellas existe una historia de desarrollo personal que los obligó a hacer un cambio en sus vidas y ahora se forman para convertirse en los futuros empresarios de la zona. Nosotros somos productores de cacao de la zona de Cutris, a raíz de que no teníamos un buen mercado decidimos dar el valor agregado para vender mejor nuestro producto, entonces hacemos nix caramelizados, chocolatitos al 80, al 60, la manteca de cacao. Sí, bueno, a raíz de una situación complicada, una pérdida de empleo y una situación difícil económica, pidiéndole a Dios alguna idea para poder emprender y solventar esas necesidades, pues gracias a Dios nos trajo la idea de hacer estas salsas picantes acá en la zona y gracias a Dios ha sido de muchísima aceptación, a la gente le ha gustado mucho la presentación, los diferentes sabores, porque tratamos de hacer sabores diferentes, con chiles diferentes, que tal vez en la zona no saben mucho y ha sido de mucha bendición, muchas cosas bonitas. Al igual que Ulises y Marcos, todos estos emprendedores han logrado superar muchos obstáculos y hoy el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica les da una mano en procesos de capacitación para que puedan sacarle el máximo provecho a sus finanzas. Darles un acompañamiento en salud financiera y en marketing 360, porque la idea es que cuando a ellos les va a ir bien, cuando van a vender más productos, van a tener más ingresos, a veces hay un desorden financiero y la gente como que se descontrola un poquito, entonces marcarles la pauta de capacitarlos para que puedan administrar el dinero eficientemente y también darles unas asesorías en el tema de marketing 360 para que ellos puedan comercializar sus productos en un mundo globalizado como el que tenemos hoy en día. Creemos que es una forma de reactivación económica, de fortalecer estas iniciativas y proyectos familiares, algunos vienen de tiempo atrás, de muchísimos años, otros son iniciativas nuevas y este espacio que les permite exponer los productos y ofrecerlos a la comunidad, les permite fortalecer estas actividades y esperamos que se consolide en el tiempo y que con el Colegio de Ciencias Económicas, el gobierno local y otras organizaciones podamos seguir apoyando a estos grupos. Para los representantes del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, esta es la primera de muchas ferias que se desarrollarán cada año como una forma de profesionalizar a los emprendedores en su camino de convertirse en exitosos empresarios.